Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Ralasa y vamos a continuar con esto que es Xenoblade Chronicles X Así que vamos directamente a ver que onda, vamos a informar sobre la misión que hicimos en lo que vendrá siendo el video pasado Así que, o el día de ayer, y bueno vamos a ir directamente a ello, vamos a ver si podemos avanzar más en la historia Y sobre todo sobre un poco de nivel porque sabemos que estamos muy mal Ok, veamos Sí, vamos a ver si queremos que le mantenga en la ciudad de Nueva L.A. si son ambos ciertos, lo veis muchas gracias buenos sirs en verdad estamos caminando en la 9th cloud de 7 heaven por favor llamadnos L, el resto es muy fuerte y honestamente preferimos L anyway más importante, colonel, ¿qué ha pasado con la vida? bueno, ¿qué te puedo decir? explotó en unidades 07-09 bueno, gracias a Dios no fue el core esta situación podría haber sido mucho peor me sorprende los archivos de L.C. contiene casi todas las obras publicadas en la historia de la humanidad no es como solo un montón de libros y manuscritos, ¿sabes? es una historia de pensamiento humana, un registro de opinión y emociones quiero decir, sí, claro, pero... así que si despegamos y consideramos lo que significa perder incluso una tercera de esas datos es una perdida cultural y históricas en proporciones catastróficas tenemos datos de parodidad para los archivos aquí sabemos cuál unidad fue perdida, así que espero que podamos encontrar algún modo de restaurarla vamos a esperar vamos a seguir vamos a seguir estos ganglios, ¿estás seguro que están involucrados en la destrucción de la tierra? aquí, vea por ti mismo el lado izquierdo es de la batalla de Beijing el lado izquierdo es de nuestro encuentro el lado izquierdo es de nuestro encuentro es posible que esto sea su hogar no no el lado izquierdo nos dijo que no estamos desde aquí y el confirmó sus recientes arrivas han sido muy rápidos entonces, es una cosa de una coincidencia o han seguido nosotros considerando que parecen que estén sistemáticamente targetando la luz yo diría que no tiene una pregunta que nos siguen aquí pero, ¿podrían saber el objetivo del cero? tal vez la razón por la que no hemos encontrado el coro es porque esos gumbags ya los trajeron si así nadie de nosotros estaría aquí hablando en primer lugar ¿no? ah, tienes un punto esta información no se deja de esta rueda pero hemos tenido varios pasivindos reportes de Xenos y contactos tal vez o no tal vez no tal vez 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 ok 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 misión superada ok ya vamos para el capítulo 5 que es donde caería la coleccionopedia con esa es una base de datos en la que se recoge todos los objetos misteriosos encontrados en Miral los blake encuentras algo significativo durante sus viajes se les pide registrar una entrada y se los recompensa ok si ya se la enciclopedia historial enciclopedia coleccionopedia perdón reunir informados asegurarte de dar un paseo de vez en cuando nunca se sabe de que información podrás enterarte incluso podrás descubrir nuevas oportunidades de reconocimiento del sector date una vuelta por ahí tras explorar el territorio salvaje de Mira reconocimiento del sector como va la exploración de Mira aparte de instalar sondas recuerda que puedes hacer más cosas que aumentar tu porcentaje de exploración como hacer reconocimiento de los sectores que rodean un área de Frontier NAP intenta hacerlo cuando puedas ok 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 hay un nuevo fabricante de armas llamado ok parece que usan una nueva tecnología en información que han recolectado de enfrentamientos entre infórmate en el terminal del fabricante de armas en el callejón de la armería que por cierto también tengo que ir ahí ok brigada nómada ok clase soldado blindado plus ok ubicación habitual bla 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 biografía arte distinto piano motual tempestad psíquica ok ok para que se nos confiar sobre escribir los datos sí claro que sí ok vamos a continuar vamos a ver qué más tenemos que hacer así que sector de distinto actualizado bla 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 ok ok tenemos nuevas cosas por checar por ejemplo hasta L para unirlos al grupo pero de momento de momento lo que quiero hacer sabes que déjame hablar con él de todos modos porque tengo que hablar así que no o sea hacer nuestras sed de aventuras ok añade ok aceptar ok perfecto nivel 13 rango 3 ehh ok aceptar estado va a cancelar y esto ya está vale ¿dónde está la terminal de no, no, no ¿dónde está la terminal? ¿o esto qué es? 38 ¿no? ¿qué están los terminales? ok, vale miembros de Blade equipo de campo equipo skills no tengo permiso pero eh casi tengo para comprar uno ok esto es lo que quería lo de las armas gestión de fabricante de armas ¿vale? un fabricante de armas ha abierto una tienda en el ámbito en la forma innovadora de tecnología en el campo de diseño de armas sus productos llaman la atención por su capacidad para emplear éter una vez no había logrado hasta ahora ok vale perfecto Sakura Industries un poquillo ahí tenemos también un poquillo de este y de este pues casi nada de hecho Miranium necesita 5000 empresa busca revolucionar el desarrollo de armas usando tecnología ganglion ok sus equipos usan tecnología estérica que es muy fácil de manejar quizá por eso carecen de estabilidad ok vamos a usar 5000 para invertir en ellas ok nueva arma serie de equipo ligero demasiado ligero tío ok este equipo ligero cuenta con resistencia estérica y un verdadero hito de la super tecnología no pises el campo que está sin él vale ah mira esas son de las otras que tienen de armas gravitatorias líneas de gran dolor y que presenta la fianza se nos forma a gravitar ok ok dice ha invitado vida al mercado de lanzahondas con su nueva serie ruina 3 ven a comprobar la superioridad de los productos meredith en persona ruina 3 ok suena bien el sable de fotones candela 3 ruina 3 y candela 3 vamos a probarlos es la ultima meredith en horas gravitatorias derriba los señores con un golpe que altera el espacio tiempo ok ok estas son de las otras armas que realmente no me interesan mucho ok ok perfecto perfecto ok vamos a ver se supone que aquí hay ok equipo de campo para la lasa fusil de asalto no donde esta esto lanzaondas y fotones tormenta no soldado ruina guerrero este es el que cuanto tienen no que lanzaondas vale vale estabilidad uy nivel 20 ruina fibia 3 3 39 pero necesita nivel 30 ostias 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 ruina golpe ruina destrucción delta delta 3 se ve interesante se ve interesante pero si se fijan casi no es mucho la diferencia sable de hierro sable 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 y hasta aquí cobalto cromado candela cromado aumenta mucho cuál es el más caro de canela carbono 3 cuerpo por como así andale si si da muchísimo muchísimo ok ok vamos directamente al barracón a ver si podemos hacer alguna una de esta principal para seguir avanzando con la historia esperemos que no sea mucho ok vamos directamente allá entramos y vemos sobre todo a ver qué podemos hacer ok sigue insistiendo que no me gusta mucho la música de fondo pero bueno que dice aquí proceder ahí está ahora sí dice sobran mismos excluidos irina tengo que excluirla dice instale una sonda exploratoria en la entrada de oblivia completa mención voluntad inquebrantable en la entrada de oblivia ya lo ya lo puse ya puse una en la mera entrada de oblivia ok déjame entonces excluir a uno pero a quién pongo a ver déjame a quién pongo quién podría poner a quién podría poner a quién podría poner ahora está Christy marcus irina espera así así esa es la puerta este ok dónde están los que tengo los que tengo registrados que se me olvidan misión todo listo vale aquí que anda normalmente no ubicación de persona dog suele estar por aquí vamos por dog está si mal no recuerdo en la parte de abajo que prefiero una chica si soy sincero pero pues dog también es fuerte técnicamente y tiene nivel 18 y sé cuánto nivel de rango así que ya ahora y tapa dónde estás canejo no está por aquí está del otro lado por aquí por aquí por aquí acá está ok 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 aceptar voy a tener que sacar irina dog también estaba excluido o no no me acuerdo rango 16 rango 3 espada ching destructor venga confirmar cambios que wey estoy y la que se fue irina pobre ching Oh, rayos Llamándole Sinjur A poder subir Que lo he dejado arriba, es cierto Bien, vamos para arriba No me dejas saltar, ¿se fijas? No me dejas saltar, bueno, fin Parece que son solamente cosas que me hacen gracia Ahora sí, nos vamos directamente Hacia allá Ok, ya después haré fuera de cámara algunas Secundarias, como si estuve haciéndolo otra vez Así que bueno, vamos directamente al barrancón Espero que Doge Si me deje Llevarlo, por el amor de Dios Ok Ok No se cumplen los requisitos de Progreso, voluntad inquebrantable Completa la misión voluntad inquebrantable Ok, ok ¿Cuál es la de voluntad inquebrantable? No será esta, ¿verdad? Ok No se cumplen los condiciones de nivel Ni Voluntad inquebrantable ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será voluntad inquebrantable? Uy Si aceptas esta misión Un día cualquiera No es esta Ya esto lo Lo hago Dice Si aceptas esta misión Primordial Bla, bla, bla No puedas sacar de tu equipo A ningún miembro Necesario para llevarlo a cabo Necesita una misión principal Hasta completarla Encargo de reparación Voluntad inquebrantable ¿Dónde está la de cuando éramos soldados? Sobran mismos excluidos Voluntad inquebrantable Va a estar afuera A ver, ¿cuál será? A ver ¿Buenos camaradas? No El enigma de L No Uy Va a estar complicado Vamos a ver si podemos Voluntad inquebrantable Voluntad inquebrantable La misión Voluntad inquebrantable Voluntad inquebrantable Voluntad inquebrantable ¿Cuál estará? ¿Dónde estará Voluntad inquebrantable? Información sobre misiones Corporación de Primordia Derrota a los seres Iniciatos que atacan Al asentamiento De un neoplanetario Prosigue La investigación Primordia Con Frontierna Gafas Exploración de Primordia 2 Vamos a poder Cumplir todos los objetivos Lo de aquí Derrota a 5 simios juveniles De Primordia Primordia 2 ¿Quieres establecer Esta misión Como destino En el mapa? Sí Porque creo que Ni la he terminado Completa exploración De Primordia Y morde Ok El problema Ay ser baboso Pues es cierto Derrota a simios Ahora sí Esta madre La voy a explorar Si mal no recuerdo Los simios eran de nivel Como 30 ¿No? A ver Ah mira Ahí hay uno De nivel 10 Ah vale Son de nivel 10 No están tan grandes Necesito derrotar a 5 El de ahí El de allá sí está grande 81 Para empezar ¿Qué es lo que Está fácil, es tan fácil No es tan complicado Tenía esas visiones secundarias Imagino que esas son de las que me faltan También, güey, para terminar, güey Para completarlas Llevo uno, me faltan algunos cuantos más Así que no debería ser tanto problema, ¿ok? Ese también es espadachín Acá de sus chidos Sí, 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 que ataquen ese también Pues una vez, ya que estamos Vamos, vamos, vamos Está bastante sencillo No hay tanto problema Vamos, vamos La verdad, en ese tipo de situación La verdad, no sé ni qué comentar, ¿eh? Si soy sincero, no sé ni qué decir, ni qué comentar Ni qué decir, o sea No sé, como que me trabo Me bloqueo Como que se refiere a estar comentando Normalmente siempre me bloqueo, pues Pero más normalmente cuando se trata de juegos, güey Uy, fue lo quemado Escudo saber qué Y no sé qué tantos Madre mía, güey Falta otro Y no hay más, güey Ah, no, por aquí no No, por ahí tampoco Excepto el de 81, pero no, ese no Faltaría otro Pero no veo ninguno Ay, no Está en el nivel 45 de arriba Pero no es en el Vamos a ver, que se va a atacar a esto de momento Ok, ok, ok Les va a doler, les va a doler como si no tienes ni idea Bastante fácil, bastante rápido lo matamos No sé, no se regenera en una cosa así, ¿no? No, no quiero que me bese, güey Ya casi consigo más, güey, de mi vidio Corre, corre, que no te vea Es que no hay más, güey No hay más, ¿cómo le puedo hacer si no hay más? Regresar, simple y sencillamente, güey Regresar y a ver si se vuelven a A poner más Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Esto es para cambiar la hora Desde la mañana Vamos a cambiar la hora a 9 de la mañana 9 de la mañana De mañana Nueva hora, 9 de la mañana Aceptar O sea, vamos a pasar un día entero Un día entero aquí Haciendo huellas A ver si así Cambio un poco esto La nueva puerta Este, sí, sí, sí Es que no No, no sé Ni se recupera nada, güey Son de nivel muy alto Ah, pues voy a explorar de momento Visto lo visto Un 23, no Uy, espera Encontré y vi algo aquí Ok, ok, ok Va a estar aquí No, va a estar arriba ¿Va a estar arriba? Y ahora sí Su carnal Y ahora sí No sé ni cómo estoy subiendo Pero estoy subiendo Joder, estoy subiendo Y subí Está chiquito este Pero subido Ok, estoy haciendo demasiado güey ¿Será por abajo, güey? Me parece raro, güey ¿Será ahí arriba, güey? Es que me dice que es aquí abajo, güey Y yo no encuentro nada aquí abajo Ah, ya vi, güey, ¿dónde? Pero voy a tener que subir ahí ¿Cómo rayos voy a subir ahí? Ok ¿Cómo rayos subo ahí? No, es imposible subir ahí, ¿no? O sea, no, técnicamente no No, es casi imposible Ah, tu madre Ah, tu madre Ah, tu madre Joder Joder Por si no le van a aparecer O sea, solo tener que alejarme lo suficiente En teoría Así es fácil Misión superada, vale Perfecto Misiones, ahora sí Ok Ok, aceptar Prosigue la investigación De primordia Habla con Kirchner En la estación Blade Del escrito administrativo Vale, vale, vale Ahora sí Ya debería De abrirse nuevas De estas, ok Ok, ok Vamos allá Y vamos a ver Si podemos Continuar, ok Vamos a ver Aquí está Ok, ok Gracias por su esfuerzo Hemos logrado Que un tierra Siga creciendo, ok Presumir Informar Adopta una postura Chulesca Y dile Ok Informa Adecuadamente A tu superior De que has terminado Todos los recursos Informa adecuadamente Carnal No has traído El dinero que te pedí Mmm Nos has traído Y hemos completado El resto de las tareas Actuadas Como si hubiera sido Para tanto Ok Si estás en cargo No se lo señalan Normalmente Un Blade principiante Ahora por fin Podemos continuar Con nuestro trabajo En un área Después de esto No me cabe duda De que eres un Blade A toda regla Aquí tienes la recompensa Espero que Blablabla Blablabla Ok Vale Perfecto Otra sonda Ok Muy bien Muy bien Ahora Ahora veamos Veamos Donde podemos Hacer esto No No Por aquí No Donde estará Esta tipa De nuevo A ver A ver Este ¿Cuál es? No hay No se puede Aceptar Porque el equipo Excede el número Máximo Ah Vale Ay Cierto Se me olvidaba Cierto Cierto Que bueno Que me recuerda Porque acaba De subir De nivel Ok Y como Unificación Ok Colores de habitación Añadidos Vale 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 Si Si Eso no me Interesa Nunca me la paso Ahí Subo Mecánica Biológica O arqueológica Vamos a Arqueológica Ok 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 Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Aquí no hay nadie Para empezar Me pregunto No sé si es Los blades No consideramos Ante los Croners Misiones No tengo Ninguna Misiones Secundarias No tengo Ni una Me pregunto Si Tendré Que aceptar Alguna De estas Misiones Si 20 No Bueno Camaradas No es la de Voluntad Inquebrantable Que no Que no Ya la tenía La de Voluntad Inquebrantable Sigo insistiendo Que ya la tenía A ver Si me decía Que no se podía No sé Ahorita Ando con Tan mal Me da la cabeza Y todo No sé Ni que hago Ni que digo Ni que Procibo No se cumple Los requisitos De progreso Ah vale Completa la misión Voluntad Inquebrantable ¿Cuál es la de Voluntad Inquebrantable? Son los Barrancones Eh Que dice Aquí Estas son las Habitaciones Esto que es Dice un día Como cualquiera ¿No? Cargo de reparación ¿No? Esto es Lo de Capítulo 5 Necesario Máximo de Miembros Miembros necesarios Miembros excluidos Cuando éramos Soldados Hay otro Acá de este lado Que era Un amigo En apuros Y es todo ¿Verdad? No tengo Nada más Nada más Nada más Nada más Enigma de L No Buenos camaradas No Qué Vantable Uy Nuevo Aquí está Casi Laos Suele estar Por aquí Hangar Torre Plate ¿Dónde Raya? Está lo de Voluntad Inquebrantable Por el Amor De Dios Para darme Una vuelta Vamos a la Torre Plate Y vamos a Darnos Una Pequeña Vuelta Por ahí Por todos Lados A ver Si encontramos Algo Por hacer Ok Esperemos Que así Sea La mecánica Cuatro No me Sirve ¿Qué Quiere 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 ¿Qué? ¿Qué hace Esta tipa Aquí? Estoy Buscándola Por todos Lados Indagar Pregúntale Sobre El Ministro De Defensa Nadie Pregúntale Si le Preocupado Indagar Ok Posición Elevada Relacionada Con la Gente De A Pie Peor Sea Policial Sin Un Sequito Un Franquilamente Impresionante Ok Charlas El Mejor Ruso Posee Todo ese Miranion En Nuestros Esfuerzos Para Expandir En Elevada Ok Definitivamente No es Esta tipa Con la Que Tengo Que Ir Con la Que Tengo Que Ir Se Puedo Actualizar De Primordia ¿Por qué? No está construido para acá Vale, vamos a darnos una vuelta Por aquí No Dice, voluntad inquebrantable No estará por aquí Misión simple Sigue a pie el conejo ¿Sabes dónde va a estar? Estoy seguro Estoy casi seguro Casi, casi, casi seguro Aquí casi estoy seguro Que va a haber algo Pero no No me dejan entrar si quiere A ver, no será en otro maldito sector A ver Oblivion No 1% debilidad Noctilium Tenemos el distrito comercial Estrechando lazos No, voluntad inquebrantable Aquí está Aquí está Irina excluido Ok ¿Por dónde rayos se va? ¿Por dónde se va? Esa es la residencial ¿No? Casi me caigo Ahí está Creo que ya estoy Bueno, más o menos Ok, residencial me imagino que es eso Era distrito comercial ¿Dónde era? Ah, el distrito comercial No, sí, es para acá, de todos modos Zona, ¿has descubierto una zona? Bueno, zona Y ahí tengo la de voluntad inquebrantable Joder, que me costó encontrarla Pero bueno, la encontramos por lo menos Piloto de transporte Ok, aquí hay varias misiones Ok Centro Voluntad inquebrantable De la de voluntad inquebrantable Vale, vale Sí, 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 pasa Toma ciento de un kilo así Está, pero tenemos El lat Te metemos Acabado Así que una pena Ok, aceptar Tomar colchete Ok, vaya Por un cazón Por un cazón Te darán bien las máquinas ¿No? La verdad Que parece que te dan bien las máquinas Así de En plan Tienes pinta de eso Quizás podrías Desmentir Desmentir Ok, yo soy Perdido en el tema de la mecánica Bueno La verdad Es que la mayoría De las cosas Las dueñas Con las máquinas De expreso Para romperla Vale Las piezas adecuadas A ver si es lo pesadilla Encontrarla No sabes Donde puedo encontrar Tres tuberías Inoxidables Refractarias Dice En este expreso momento Uy No Misión secundaria Es en este expreso momento ¿Cuál es la que está buscando entonces? Aceptar Espera un momento Necesito ver ¿Qué? Rechazar Lo siento Pero no era este el que quería ¿Está de aquel lado? Parece va a ser esto entonces Hacer esta Puede ser Ahí está Volta a inquebrantable No se puede aceptar Porque tú puedes ser El máximo de grupo Es en serio Equipo Miembros activos Ok Le ponemos Aceptar Confirmar cambios Adiós Doc Se acepta esta misión No se cae ningún Miembros Ni aceptar Bla 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 Se dice Máximo de miembros Tres Joder Vamos a ver Colonel ¿Estás fuera de trabajo hoy, Irina? Finalmente Me encanta a mi equipo Pero estamos juntos 24 a 7 Pensaba que sería bueno Grabar un plato por mi mismo Pero, uh ¿Te acertes que comer Es un tipo de patético? Bueno No es exactamente Como lo puse ¿Estás triste Y malo Para comer Tatsu Pueda Debería A Irina ¿Estás feliz Debería Y Añadir 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 Como siempre ¿Estás útil Small fry? ¿Por qué? Estás viajando con la serie de personajes, Colonel. Bueno, si no es Arena. Eso es Lieutenant Arena para ti. Ella era una gran gran pezada en la tierra, ¿verdad? Hey, ahora está jugada. Lo mismo que nosotros. Solo una gran pezada, maldita. No mejor que tú o yo. No es eso, Arena. Algo así. No es así. No es nada. Ahí, piensa en eso. Ella lo hace bastante bien con la mano que se dio. Incluso con los perros como Gwyn. Ella gestiona a hacer una misión ahora y luego. No. Dejadlo, Arena. Ellos no valen el trabajo. Sí. ¿Ves eso? Ella es como una pequeña pequeña pezada. Todo entrenada y todo. Sí, estás correcto. Elma llamó las disparas ahora. Ella y aquella bíblica, ella llamó un equipo. Beauty and the Beast. ¿Verdad? Escucha, Elma. Cuando estás listo para tener un verdadero hombre servido bajo ti, me llame, ¿ok? Eso es suficiente. No, nada, le decía... No me llamo de screars. No me llamo de un tema. No me llamo. No me llamo de un barco. No te llamo. No te llamo de un sudo. No me llamo, ni es. Peque. No te llamo de un barco. Usted es de un barco valiente. No se vendría por su junior. No me llamo de un barco. No me llamo de ese barco. No tenemos tiempo para este tipo de nonsensio, ¿sabes? Lo siento, Colonel, pero no puedo simplemente ignorar lo que dicen. Lo sé. Y desde que no tenemos tiempo para ello, te ayudaré a mantenerlo corto. El más, el más lejos. Colonel, o General, o lo que sea. Los títulos malos no te van a salvar aquí. ¡Quieres, maquitos! ¿Qué empezaron ellos, Simón? No te van a salvar. Yo lo vi todo, incluyendo donde tú elegiste una pelea que estaba empezando a caer tus ojos. Ahora, te vas a volver a la barraca. Tuas lenguas tienen un asunto con un santo de baño. Desculpe por eso. Esos chicos no tienen discapacidad. Estoy un poco sorprendido de ver en una pelea de peleas, Alma. Estás correcta. Normalmente hubiera puesto un fin a eso. Pero Irina ha sido una de mis desde BASIC. Esto fue personal. Gracias, Colonel. Y estoy desculpe. No puedo lidiar con hombres así. ¿Estás bien? Solo olvidarlo. Indagar un poco más. Realmente no me considero. Mejor cambiamos de tema y que ya se controle. De hecho, estaba buscando a Alma. Una nueva misión? Sí. Algunos locales indígenas causan un ruido sobre los grievenos. No es muy bonito. Ya perdonamos algunos prospectos. Entendido. Estamos en el camino. Colonel, me gustaría que te acompañe, si está bien. Si, si, si. Estás en el camino hoy. Preciso de golpear. Y además, me falta trabajar con el Colonel. Bien. Podemos siempre usar otro soldado de tu calibre en el equipo. Gracias. No se puede quitar. Tenemos que ir los cuatro. Así que vamos allá. Y como tenemos esto rápido. Vamos directamente a un lugar más o menos. Del número de extorsiones. Y vamos allá. Ok. Vamos a ver. Cómo nos va. Ok. Tenemos que irnos directamente hacia allá. Así que. A por ello. Ok. No debería de estar tan lejos, en teoría. Debe estar aquí adelantito. Y adelantito dije. Por el amor de Dios, quítate flecha. Gracias. Como dije, no debe estar tan lejos. Debe estar aquí adelantito. Derrota cuatro. ¿Qué? Matutinos en la llenura de consuelo. Vale. Supongo que son estos. No deben estar tan complicados. Ok. Vamos. Una cosita de nada. ¿Qué es esto para mí? Yo sigo insistiendo. Eso que trae abajo. ¿Qué? Parece otra cosa. Si soy sincero. Si, soy mal pensado. Lo sé. Pero. Es que la verdad parece otra cosa. No. 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 imar todas las cosas. Vamos. Ya. Le falta unas cosita de nada. ¡Muere! ¿Listo? listo, 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 listo es tan fáciles esto, comparado con nosotros esto es tan fácil oh, 200 le dio que harto tiene esta madre de uh, subí de rango bien, ahora nos faltan más el último ay, fallé esto que es, dice estrella fugaz, beneficio de daño eléctrico y provoca descarga ostras, hace algo de daño resistencia eléctrica ok, esto va mejorando poco a poco ah, no necesita nada oi Ok, ok Esto ahora si se va a poner interesante Ya decía yo que esto, como dije Era demasiado fácil By the way Ya sé que es de perr pero Uy 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 No me gusta como se ve eso Sigo insistiendo, no me gusta como se ve eso Está muy grande el way Ah y son esos dos Genial Mira Así que deberías ayudarlos Dejar que se ocupen ellos solos No, 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 rescatarlos Obviamente Es nuestro trabajo Al fin y al cabo Genial Esto se va a poner feo Feo para mi Y digo 16 No le hizo ni madre Joder Esto conviene más Darles desde aquí Verdad No está tan complicado Resistencia eléctrica Esta resistencia eléctrica No le doy mucho caso La verdad Yo me enfrento Contra muchos que tengan eléctrico O daño eléctrico Pues Que me entiendan Derribo Ya valiste carnal Ya valiste Es que no puedo alcanzarlo Con una de estas Ahí está Lynn murió Finidad establecida Logro desbloqueado Ahora que necesitar Hey You really saved our bacon there Thanks It's fine Situations like this Are exactly what we're here for After all But you two better train harder You're gonna keep running And you trouble Everywhere you go here Yeah I know You're right Hey About the other day Sorry We didn't mean anything by it I said it's fine Just get home Right Right ¡Feliz o si! ¡Feliz o si! Gracias por ver el video. Mi cabeza no se ve tan clara. Me aprecio que te dejo que me tag a la mano. En cualquier momento, Succa. Bien, vamos a volver a la nueva L.A. Ok, perfecto. Misión superada. Vale, perfectísimo. Bueno. T de cuchillo de combate con presión ligera. ¡Yay! Ok, vamos a dejarlo por aquí. Esto, ok. Eh... Más adelante ya haremos ahora sí la misión. Como debe ser. Posiblemente tenga que quitar a Irina. Creo que está descartada. Pero... De momento... Vamos a dejarlo así, ok. Espero realmente que les haya gustado. Y ya saben, si les gustó. Me gustaría mucho que me regalaran un buen like. Se suscribieran. Y por supuesto, como no. Me dejen en los comentarios cualquier duda. Sugerencia, aclaración. Con lo que estén. Y bueno. Eso sería todo de mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Y no olviden. Sean felices. Bye, bye.